Para Opación del Sur estamos con José Antonio Basili, el director técnico del entrenador del Real de Lima. ¿Qué nos puede decir con respecto a este evento que el día de hoy se ha iniciado? Contento por la organización, muy buena la recepción, con la expectativa que los equipos den lo máximo en el primer partido. A pesar de algunas diferencias técnicas y de condición física, me gustó mucho la actitud de las chicas de Urubamba que no bajaron la intensidad en todo el partido. Y espero que así se replique con los demás equipos y que podamos mejorar en todo sentido la competencia para el bien de todos. ¿La altura tuvo que ver, Eduardo? Sí, no es fácil aclimatarse inmediatamente. Algunas de las chicas sí tuvieron cierto fastidio, pero nada que en el tiempo yo creo que se pueda regular. Ustedes son campeones, ¿no? Del año pasado, sí. Bueno, y con referencia a este año, ¿tiene alguna jugadora más que esté reforzando el equipo? Eh, tuvimos dos jales este año, pero no solo para la liga, sino para la competencia regular. Una es Belén Cueto y la otra es Carla Glad. Están dentro ya del equipo. Con referencia también a los partidos, el día de hoy me parece que se la llevaron fácil el resultado favorable. Y con respecto a los demás rivales, ¿qué nos puede decir? ¿Qué conoce de ellos? Bueno, a la SAI veo muchas jugadoras que han participado en otros torneos por otros equipos de la misma edición de la liga. Algunas las he visto durante su etapa universitaria, jugar por distintas universidades de Arequipa. Y me parece que la competencia va a estar pareja. La refuerzo americana es bastante grande. Esperemos que no le afecte la altura también, porque viene de jugar en el llano. Entonces, vamos a estar creo que en una condición bien pareja, que es bastante interesante. Y es lo que esperamos, que la cosa sea más pareja, por el bien de todos, ¿no? Para que sea un mejor espectáculo y más atractivo para el crecimiento del básquet. ¿Desde cuándo está con el equipo? Yo tengo cuatro años con este, con el equipo del Real. Pero parece que en Lima tienen más actividad, ¿no? Muchísimo, muchísimo más en general. Nosotros tenemos en la liga una competencia de más de 40 partidos al año. Independientemente, nosotros generamos otros 20 para poder tener mediana competencia. Ya que cuando salimos a nivel internacional, los equipos de afuera nos superan en 20 o 30 partidos. Y en una proyección de básquet profesional mayor. Ellos ya están entrenando todos los días, de 4 a 6 horas. Mientras que nosotros nos mantenemos de 6 a 8 horas a la semana. Hay bastante diferencia. Lógico, tiene que ser en todo caso un poquito más corto los entrenamientos, ¿no? Para poder estar en nivel físico, ¿se puede decir? Tendríamos que hacer que las chicas se dediquen a jugar básquet y no a sus respectivas profesiones. Lamentablemente no estamos en esa condición. Pero esperemos que en un futuro cercano la cosa vaya a cambiar. Siempre la diferencia con otros países es que el gobierno también, de alguna manera, apoya más que en Perú, ¿no es cierto? Hay una política de Estado con respecto a la participación del gobierno en el área deportiva. Nosotros no tenemos una política de Estado con respecto al deporte. Lo vemos como una recreación, lo vemos como parte integral de algo. Pero no lo vemos como un medio de vida. Los demás países de Sudamérica, los más cercanos a nosotros, Ecuador, Chile, Colombia, el mismo Bolivia, ya lo ven como una profesión. Entonces tiene una dedicación mayor y los jugadores están siendo remunerados. Los comandos técnicos son más amplios porque hay una mayor cantidad de profesionales trabajando para el deporte. Nosotros todavía seguimos en pañales. Son muy pocos los equipos que manejan esta proyección. Bueno, tendríamos que hacer ahí un llamado, en todo caso, al gobierno que preste un poco más de apoyo porque en el básquet a nivel internacional no... No, no tenemos ninguna expectativa. Estamos muy retrasados con respecto a la competencia. Y yo, más que llamar al gobierno para que él sea el que subvencione, yo creo que pedirle al gobierno que nos apoye a generar más expectativas con la empresa privada. Acabo de regresar de un campeonato amistoso. Yo dirijo a la selección sub-17 y sub-14 nacional de varones. Y hay un plan que se activó el año pasado en Chile de destinar una partida del impuesto general a las ventas específicamente para el deporte. Pero está determinado por el propio Congreso. Entonces nosotros tenemos que ver, sin sacarle la vuelta y sin engañar a nadie, tenemos que ver de generar esta expectativa también con la empresa privada. Que sepa que va a recibir un beneficio haciendo crecer al deporte nacional. Bueno, similar a lo que hace el fútbol. Por ejemplo, ellos buscan un sponsor y por ahí que tienen más apoyo, ¿no? No podemos competir con el fútbol. El fútbol es el deporte por excelencia. Es el que más afición tiene. Va a ser muy difícil competir contra ellos. Pero sí podemos generar expectativa. Esto, que venga público, que se manifieste que hay una actividad, que haya empresas pequeñas, no importa, pero que están detrás del apoyo, va a ir sumando. Poco a poco esto va a ir creciendo. Yo creo que si le sumamos a eso una mejor competencia, vamos a crecer. Pero en estos momentos, en esta competencia, ustedes son los favoritos definitivamente. Tenemos una ventaja junto con regatas por la cantidad de tiempo que tenemos entrenando. Pero yo creo que la competencia más sana es que todos seamos parejos, que crezcamos, que nos obligue a mejorar en intensidad y que veamos una proyección mayor a futuro. ¿Algún mensaje final para todos los seguidores del básquet? Que nos sigan y que traten de convencer a los que no son seguidores para que vengan a apoyar el básquet. Mientras más afición tengamos, más interés de la empresa privada. Y el gobierno creo que va a voltear la cara a ver qué está pasando con esto, que tiene tanto interés por participar.